Música Hola que tal amigos de Rescatando Ingredientes Bienvenidos sean todos En esta ocasión estamos no de manteles largos Estamos de alfombra roja bordada en chaquira y lentejuela Estamos en el taller de Kinec Que es la marca de nuestra invitada del día de hoy Ella es una joven entregada a la defensa del cacao mexicano Y sobre todo al uso del cacao en particular de Chiapas Ella es Andrea Muñoz y une fuerzas con Rescatando Ingredientes Para hacernos una tablilla rellena de aquel dulce que hicimos de durazno con caramelo al ron Mil gracias por recibirnos en esta tu casa, en este tu taller Andrea, mil gracias por ser parte de Rescatando Ingredientes Hola, ¿cómo están? Pues antes que nada un gusto tenerlos aquí De verdad para mí es un placer compartir el día de hoy contigo Juan Y poder unir fuerzas para poder seguir en esta labor de rescatar y reutilizar algunos ingredientes que se han ido perdiendo Pues vamos entonces a hacer esta tablilla de chocolate Nos va a explicar qué tipo de chocolate debemos de usar para potencializar sabores Y nosotros de Rescatando Ingredientes volvemos otra vez a unirnos con un producto que ya hicimos Que eso se trata, que el producto primario se hace secundario y se hace un insumo para la alta repostería En este caso a la chocolatería con nuestro dulce de durazno con caramelo al ron Y comenzamos Para la receta de nuestra tablilla de chocolate rellena de dulce de durazno Vamos a utilizar un chocolate 78% origen Tuzantan Y por supuesto nuestro dulce de durazno elaborado en Rescatando Ingredientes por el chef Juan Carvajera Bueno, también vamos a utilizar algunos utensilios importantes para la elaboración de chocolates En este caso es una espátula triangular, una de codo, una miserable y también muy importante un molde de policarbonato Es importante que tomen en cuenta el tipo de material ya que un molde de silicón no nos va a ayudar en esta ocasión Al momento del vaciado para posteriormente rellenar nuestra barra Así que si es indispensable este tipo de material, vale Vamos a comenzar limpiando con una cuantita, una servitualla Un poquito nuestro molde Esto es muy importante para que el chocolate al final se pueda desprender Y nos quede un color uniforme y brillante El cuidado de estos moldes es súper importante en la chocolatería Así que primero le damos una buena limpieza Pueden ayudarse de un algodón, de algún paño Ojo, que no vaya a rayar su molde, tiene que ser algún paño muy 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 suave Y también en este caso una servitualla Otros cuidados que le pueden dar es lavarlo continuamente con agua del garrafón tibia No caliente para no afectar el rendimiento de su molde Y con estos cuidados su molde siempre va a estar listo para usarse y en buenas condiciones Para poder trabajar con comodidad con nuestras barras vamos a necesitar un aproximado de 500 gramos Quizá al final sea un poquito menos pero para poder trabajar sin limitarlos Vamos a fundir nuestro chocolate de 35 segundos en 35 segundos Removiendolo constantemente para evitar que nuestro chocolate se queme Este paso es muy importante porque el chocolate es muy frágil y susceptible a las altas temperaturas Entonces hay que cuidar de no pasar los 45, 50 grados Posteriormente lo vamos a pasar a la mesa Dos partes de nuestra mezcla total se van a la mesa Para poderlo enfriar a 27 grados Finalmente lo mezclamos y obtenemos 32 grados Es la temperatura perfecta para poder trabajar nuestro chocolate Finalmente lo vamos a vaciar y lo rellenaremos Vamos a empezar a fundirlo poco a poco en el microondas Le ponemos 35 segundos Y esperamos un momento para que se empiece a fundir Lo que necesitamos es que se funda la manteca de cacao que existe en nuestro chocolate Entonces vamos poquito a poquito Mientras tanto preparamos ya nuestra espátula para irlo removiendo constantemente ¡Muchas gracias! Ok, en este punto nuestro chocolate está listo Ya lo tenemos completamente fundido Si se dan cuenta, pues ya no tiene ningún trozo de chocolate macizo Está completamente líquido Es importante que revisen la temperatura Yo en este caso estoy utilizando un termómetro de infrarrojo Pueden utilizar un termómetro de aguja O simplemente guiarse de que ya no tenga ningún grumo su chocolate En cuanto el chocolate ya no tenga ningún grumo Está listo para que lo empiecen a trabajar ¿Vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer Es vamos a vaciar dos terceras partes de nuestro chocolate en la mesa Este proceso se conoce como atemperado Ok, hay varios tipos de atemperado En esta ocasión nosotros vamos a utilizar el método de tableado Ok, en que consiste Bajar dos terceras partes de nuestro chocolate en la mesa Moverlo con nuestra espátula Para obtener 27 grados Ok, finalmente lo vamos a mezclar con el poco de chocolate que nos queda aquí en nuestro bowl Lo infusionamos, lo mezclamos súper bien Y entonces ya lo pasamos a nuestro bowl Nuestro chocolate está en 55 grados Ok Ahora vamos a Nacer un poco Fíjense que prácticamente está quedando solo lo que está pegado al bowl Esa es la cantidad Correcta Y siempre hay que tener cuidado de no ensuciarnos mucho El chocolate es muy escandaloso a la ropa o a las manos Solemos ensuciarnos mucho Tampoco se estresen si les sucede la primera vez Y vamos a empezar a moverlo Y esparcirlo por nuestra mesa La mesa que estamos utilizando es una mesa de granito Nos va a ayudar a bajar la temperatura muy rápido Ok Con ayuda de nuestras espátulas vamos recogiendo La clave para un buen atemperado es tiempo, temperatura y movimiento Ok Seguimos esparciendo Mientras tanto les voy a platicar un poquito acerca del chocolate que estamos utilizando Como les comenté en un inicio es un 78% El origen es Tuzantán Tuzantán se encuentra en el sur, centro de Chiapas Ok Este chocolate es producido por una cooperativa llamada Tajahuilta Cacao Son 12 personas, 12 familias las que están involucradas en todos estos procesos Ellos producen en sus parcelas su cacao y lo llevan a un centro de acopio Para poder hacer todos los procesos de transformación post cosecha Todo lo que es el fermentado, el secado Y una vez que ya lo tienen listo nos lo envían aquí al taller Es importante también mencionarles que es un cacao que pasa por nueve días de fermentación Ok Usualmente son seis Pero en este caso estamos hablando de un cacao de montaña Ok Lo cual pues nos indica que pues las temperaturas en la montaña son bastante bajas Y necesitamos un poquito más de días para alcanzar la temperatura correcta en la fermentación Ahorita nos estamos acertando a los 31 grados Le falta un poquito más, vamos a extenderlo un poco más Si no tienen termómetro en sus casas Pueden guiarse de la textura Si se dan cuenta ya no está tan líquido, ya no está tan fluido como en un inicio Ok Hay que obtener una consistencia como la de la crema de avellanas Ok, que es un poquito espesa Con esa consistencia nos guiamos de que ya está listo para poderse mezclar de nuevo en el agua Este chocolate a mi me gusta mucho porque es el porcentaje con el que nosotros iniciamos Cuando arrancó Kine con un 78% Únicamente tiene dos ingredientes lo cual lo hace un chocolate muy saludable Es solamente pasta de cacao y azúcar moscada Todos los chocolates en Kine que están utilizados con azúcar moscada para no utilizar azúcar que están refinados Ya nos estamos acercando a la textura y a la temperatura adecuada Listo Tenemos unos 28 grados Ok, si quiere decir que ya está casi en la temperatura ideal Vamos a irlo acercando hacia la orilla de la mesa Formando una línea Ok, esto nos va a facilitar el regreso a nuestro bolo Ok Tenemos nuestra línea Separamos un poquito Y con un movimiento firme y rápido Lo pasamos al bolo Ok No se estresen si en un inicio manchan un poquito el suelo y demás Esto ya lleva un poquito de tiempo de práctica Así que no se desesperen La teoría es de muchísima, muchísima paciencia Tratamos de rescatar muy bien todo lo que está en nuestra mesa Y finalmente limpiamos bien nuestras espátulas Mezclamos Recuerden siempre limpiando bien los bordes para no ensuciarnos La intención de mezclar nuevamente el chocolate Es que los cristales que ya están en nuestra manteca de cacao se estabilicen Y queden de manera perfecta Para que cristalice de manera adecuada Ok, para que la forma de nuestro chocolate sea uniforme En este caso tenemos 31.7 Es una muy buena temperatura Ok Ya que está bien mezclado Necesitamos un poquito más nuestra espátula Y preparamos nuestro molde Ok ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con mucho cuidado Vamos a vaciar Ya cuando ustedes vean que está lleno Paran y pasan al siguiente Ok Otra vez limpiamos muy bien nuestro borde Hay que vibrarlo súper bien Ahorita vamos a retirar el exceso Para que no se nos derrame Y vamos a vibrarlo súper bien Para que todas las burbujas De hecho aquí se alcanzan a ver algunas Todas estas burbujas salgan Y la forma de nuestro molde quede muy bien Le damos la vuelta Y ya que lo tenemos así Vamos a voltearlo para vaciarlo Ok Limpiamos el exceso Con mucho cuidado Así nos tiene que quedar La idea es que quede hueco Para poder rellenarlo Le damos también Todos estos excesos de chocolate Que al momento de sellarlo Nos pueden dificultar un poquito el trabajo Y listo Lo vamos a dejar enfriar Unos 30 minutos más o menos A una temperatura ambiente Con aire acondicionado Que esté más o menos su cuarto En unos 21 grados como mínimo Y listo Ok Mientras nuestro chocolate se está enfriando Vamos a preparar una manga Ok En este caso Como esta manga es reciclada También es importante Tomar en cuenta Que algunos de nuestros utensilios Se pueden reutilizar Y así ayudamos al medio ambiente Tenía el hueco un poquito grande Entonces utilicé una duya lisa Ok Que esté ad hoc al tamaño que necesito Y nuestro dulce de durazno Ok Lo que vamos a hacer es aquí Meterlo un poquito Para que no se salga Lo que lo tenemos Ahora venimos nuestra manga Y con ayuda de otra espátula Vamos a Ir metiendo en la manga ¿Vale? Con esto vamos a A ahorrar un poquito de tiempo Siempre hay que tratar de optimizar La mayor cantidad De tiempo posible En nuestras Preparaciones Y elaboraciones Para rellenar Nuestras Barras En unos 150 o 200 gramos De relleno Es más que suficiente Ok El resto Lo pueden Guardar Y Utilizarlo En otra ocasión O para otro poste Ya lo Apenamos bien aquí Y está listo Para O salse Listo Ok Así es como se debe ver Nuestro Chocolate Después de haber Enfriado Ok Si se dan cuenta Pues es un color uniforme Se ve bastante bonito Se ve brillante Ok Esto es lo que nosotros Obtenemos Al hacer un buen Proceso de atemperado Y Si le damos vuelta Ya se comenzó a despegar Ok Esto es súper Súper importante Tenerlo en cuenta Porque quiere decir Que nuestro proceso De atemperado Está muy bien hecho Que nuestra barra De chocolate Va a despegar De manera adecuada Y nos va a indicar El punto En el cual ya podemos Agregarle Nuestro dulce Ok Cuando ya lo vean De esta manera Que ya está Más despegado Ya podemos empezar A rellenarlo Entonces Lo vamos a voltear Agarramos nuestra manga Y con mucho cuidado Cuidando de no rebasar Los tres cuartos De nuestro molde Vamos a ir Rellenando Hay que tener aquí Muchísimo cuidado Y hacerlo con Mucha paciencia Porque si nos queda Mucho chocolate Por fuera Al momento de que nosotros Sellemos Todavía le vamos a poner Un poco más de chocolate Se nos va a mezclar El chocolate Con el dulce Y eso no va a ser Como muy agradable Entonces No llevamos prisa Tranquilos Y listo Ok Al final Vamos a revisarlo De esta manera Viéndolo Como a la altura Del borde Si no vemos Algún borde Que se esté saliendo Está perfecto Y tenemos aquí Nuestro chocolate Como saben Pues ya pasó Un poquito de tiempo Entre que lo utilizamos En la primera ocasión Y ahorita Si nosotros revisamos La temperatura Está en 29 grados Ok Si se dan cuenta La consistencia Ya es mucho más espesa ¿Cómo podemos rescatarlo Para no tener que hacer Todo el proceso otra vez? Con mucho cuidado En nuestro microondas Vamos a darle Un golpe de calor En este caso La vamos a poner 5 segunditos Ahí tienen ustedes Que checar también Un poco El voltaje De su microondas En este caso Yo ya sé Que por cada 2.5 segundos Me sube un grado Ok Eso ya ustedes Lo van a ir checando Con la observación De su microondas Mezclamos Súper bien Para integrar Bien Si se dan cuenta Ya está fluido Otra vez No fue necesario Hacer todo el proceso De nuevo Y revisamos La temperatura 30 grados Está a una muy buena Temperatura Para manejarla Mezclamos Un poquito más Y ahora Que vamos a hacer Vamos a poner Nuestro molde Vamos a poner Un poquito De chocolate Limpiamos Y con ayuda De nuestra espátula Vamos a ir Tratando De que se queden Le doy Estos golpecitos Porque nos va a ayudar También a saltar Las burbujas Que pudieran quedar Y que nuestro chocolate Baje a saltar Y que tenemos Todo lo mismo Para eso Con todas las barras Aquí por ejemplo Nos falta un poquito Entonces Tomamos un poco más De chocolate Listo Limpiamos Nuestra espátula Aquí es muy importante Limpiar súper bien Para que no nos quede Rayado Nuestro acabado Entonces Limpiamos Muy bien Nuestra espátula Acercamos Nuestro bowl Damos unos golpecitos Muy leves Y en un movimiento Rápido Listo Si se dan cuenta Está uniforme No tenemos Nada de relleno Que se pudo haber escapado Entonces quiere decir Que el llenado Estuvo muy bien hecho Y vamos a esperar Unos minutos Para que enfríe Cristalice Y podamos desmoldar Bueno Así es como se ven Nuestras barras Al final Ya el chocolate Está completamente seco De hecho También aquí Ya se alcanza A ver el borde De como ya se despegaron Entonces Lo único que vamos a hacer Es darle un movimiento Como los hielitos Del congelador Y las vamos a voltear Con mucho cuidado Ok Así es como Nos quedan Al final Nuestras barritas Y que tal amigos De Rescatando Ingredientes Acaso te imaginaste Que podías Con tu dulce de durazno Con caramelo de ron Hacer una tablilla De chocolate Pues aquí Este es el resultado De la unión De fuerzas Que ayudan Al producto local Y que paso Pues ahora Hay que probar Como quedo A ver Andrea Ok Bueno Así es como queda Nuestra barrita Al final Si se dan cuenta Miren el relleno Se ve súper rico Ok A ver Déjame probar Aquí ya tengo Uno cortadito Los dos ingredientes Entran en un matrimonio Perfecto Porque el relleno Se siente El sabor se siente Y el chocolate También es un gran protagonista Cuéntanos Andrea ¿Qué más tienes Aquí en Guinea? Ok Bueno Nosotros básicamente Nos dedicamos A la transformación De productos A base de cacao mexicano Digamos que también Hacemos algunos productos Como semillas cubiertas Con chocolate Coberturas de chocolate Para repostería Y pues bueno La idea es que la gente Empiece a consumir Cacao y chocolate mexicano De manera Más cotidiana Y también Implementarla en postres ¿Dónde te encontramos? Nuestras redes sociales Son instagram Arroba Key Guión bajo Nec.ch Y en nuestro facebook Como Arroba Quien es chocolate Y ya lo sabes Ocupa siempre Productos locales Nos vemos a la próxima Y recuerda siempre Hashtag Rescatarme de dientes Si te gustó esta receta Regálale un like Si eres nuevo en el canal Suscríbete para ver las siguientes Y síguenos en nuestras redes sociales Comparte Y sea parte de la comunidad De rescatando ingredientes Hashtag Rescatando ingredientes